Hermano, como puedo superar mi situación Yo quisiera sentir ese gozo, esa alegría que tu sientes Se me hace difícil cantar, danzar y alabar Por todos los problemas que tengo Mis preocupaciones, enfermedades, necesidades Y en este mundo de pecado Un momento mi hermano La alabanza es un arma poderosa Cuando un pueblo le alaba a Dios en santidad Con un corazón contricto y humillado Dios se manifiesta con poder y gran gloria Destruyendo toda obra de maldad Dios ha levantado a un ejército con poder Al servicio de él Y ese ejército eres tú mi hermano Dios no quiere que tú estés desinteresado Desanimado, entristecido Él quiere que seas un hombre valiente Un hombre esforzado Porque él te dio la victoria en tus manos Y por lo tanto mi hermano Alabemos al Señor Cantaremos Con alegría Corazón Al Señor El Señor Rey de Reyes Jesucristo Jesucristo Jesús Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Las falvas de arriba Para Cristo, para Cristo, para Cristo Cantaré a Jehová, quien es digno de ser alaban Cantaré a Jehová, quien es digno de ser salvado Escute la fuerza de mi salvación, cumpliendo refugio a mi liberador Escute la fuerza de mi salvación, cumpliendo refugio a mi liberador Escute la fuerza de mi salvación, cumpliendo refugio a mi liberador Escute la fuerza de mi salvación, cumpliendo refugio a mi liberador Escute la fuerza de mi salvación, cumpliendo refugio a mi liberador Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, boca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, eres tú, mi escudo, eres tú, mi fortaleza, eres tú, mi libertador, eres tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Te amo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, te amo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío. Y escuye la fuerza de mi salvación, mi auto refugio, mi libertador, y escuye la fuerza de mi salvación, mi auto refugio, eres tú. Adelante mi hermano, adelante el balón responsable, el senor, en Casabalca, saludamos a nuestro hermano, el fruto y a su amada esposa, Luzi, todos con las palmas arriba para Cristo, vamos. Y escuye la fuerza de mi salvación, mi auto refugio, mi libertador, y escuye la fuerza de mi salvación, mi auto refugio, eres tú. Y escuye la fuerza de mi salvación, mi auto refugio, mi libertador, y escuye la fuerza de mi salvación, mi auto refugio, eres tú. Eres tú, eres tú.